Seguimos con los entrenamientos de los Tigres del Licey. Me encuentro con Jorge Martínez, lanzador que será parte de la rotación iniciando la temporada y que se integró desde el primer día a las prácticas de los Tigres del Licey. Martínez, cubano y está aquí en República Dominicana por primera vez, aunque ya ha tenido experiencia en otras ligas del Caribe como en Puerto Rico. Muy contento de estar aquí y agradecido por la oportunidad que me están dando los dirigentes de los Tigres del Licey. Saber que estoy en el equipo más emblemático de la Liga y del país me da un tremendo compromiso con los fanáticos y vengo a trabajar duro día a día. ¿Cómo surge el acercamiento de los Tigres del Licey? Si tenía que ver también con la presencia de otros cubanos aquí como Yunesquimaya, como Francisley, ¿cómo llega ese acercamiento? No, ya Maya me había comentado cuando venía para acá, pero yo no tenía los papeles, ¿no? La residencia en ese momento no podía salir de los Estados Unidos, entonces lancé en la serie del Caribe y entonces aquí Aroboy en ese día me llamó y ahí estuvimos conversando desde el primer día que tiré en la serie del Caribe contra el Cibado. Contra los Gigantes. Al otro día estuve recibiendo la llamada ahí del señor Aroboy y desde el primer día le dije que sí, que con toda intención yo iba a venir para acá. ¿Cómo fue la experiencia de estar con el equipo de los cangrejeros de Santurce? Es parecido el béisbol del Caribe en general a la experiencia de Cuba. ¿Cómo defines la experiencia? El béisbol del Caribe en general es casi prácticamente el mismo, ¿no? Se compite mucho, se compite mucho y la experiencia en Puerto Rico fue muy buena, ¿no? Ya que tuve la oportunidad de estar dos temporadas y ganar las dos temporadas. Espero que aquí sea lo mismo y nada, seguir trabajando. Vengo con la experiencia también de Cuba que es un país donde te enseña a competir desde que tú comienzas a Béisbol y eso uno lo aplica a las series de invierno y te da muy buenos resultados. Y de los Tigres del Liceo, que ya te habías enfrentado en la serie del Caribe a los Gigantes. Había algunos jugadores reforzando ahí de los Tigres, pero no es lo mismo ya estar en esta liga. Quizás algunas cosas que has escuchado del mismo Maya, de tus mismos compañeros con relación a nuestra liga. Sí, por supuesto que desde que llegué me estoy dejando llevar. Maya, Francis Ley son dos lanzadores que han tenido muy buena experiencia aquí y qué mejores tutores que eso, ¿no? Para decirme cómo puede funcionar la liga y qué es lo que se debe hacer. Nada, sea que estoy competiendo a un muy buen nivel, lo más importante es que estoy saludable y trabajando todos los días. Y muy ansioso porque llegue el día, ¿no? Para demostrar lo que soy capaz de hacer en esta liga. ¿Podríamos contar contigo hasta qué altura de la temporada? Si estarías la temporada completa, hasta donde lleguen los Tigres del Liceo, ¿cuál sería ese camino tuyo? Sinceramente, hasta que lleguen los Tigres del Liceo y como lo dije en otras entrevistas, espero que sea la serie del Caribe y al último día de la serie del Caribe. ¿Sabes que los cubanos aquí se sienten muy bien? Te lo puede decir Maya, te lo puede decir Francis Ley y otros cubanos que también han accionado no solo con los Tigres, sino en la liga completa. Porque dicen que somos muy parecidos los dominicanos y los cubanos. Sí, cómo no, tengo muy buenas amistades aquí desde Estados Unidos, ¿no? Y sí, son personas muy amables, me han tratado muy bien desde que llegué y prácticamente lo que llevo aquí son tres días y muy contento, muy contento desde el primer día que llegué y me siento como en casa. Bueno, te deseamos toda la suerte del mundo. Seguimos con más de Liceo TV. Estuvimos conversando con Jorge Martínez de los próximos lanzadores de la rotación de los Tigres del Liceo. ¡Gracias! ¡Gracias!